Ahora vamos a hablar sobre dos temas rápidamente que nos han llegado también. El primero de ellos es el tema de las juntas de hechos y la obligatoriedad de las decisiones que se tienen en esta reunión. La pregunta que nos hacemos es, ¿son obligaciones estas decisiones tomadas por un grupo de vecinos que por falta de quórum o por falta de convocatoria o por falta de organización se han conformado como juntas de hechos sin ser designadas por propietarios? Es el caso que nos envía la señora Coromoto Reyes de la ciudad de Bartisimeto y nos dice que por la vía de WhatsApp, y me imagino que producto del caos, se hizo una reunión para tratar algunos aspectos del edificio, no se constituyeron en un junta de condominio, no hubo convocatoria, sin embargo tres o cuatro propietarios se prestaron para solventar alguna situación. tampoco votaron, no hicieron una votación para aprobar presupuesto de algunos trabajos que ellos decidieron hacer y esa persona que están administrando, ellos dicen que es obligatorio que se pague algunas reparaciones que ellos decidieron hacer. ¿Qué nos fue consultado? Entonces la pregunta que nos hace Coromoto es, ¿realmente es legal que estas decisiones tomadas por este grupo de vecinos puedan ser vinculadas y obligatorias para todos? Pues la respuesta, lamentablemente, es no. Y digo lamentablemente, porque esta es la forma de organización que un condominio en caos decide tomar para evitar la ruina funcional. Yo no entiendo por qué, bueno, sí lo entiendo, por qué en algunos casos la palabra junta de condominio les resulta un tanto intimidatoria y deciden acudir a este tipo de organizaciones de hecho, sin estructuras, sin estar nombrado por la comunidad de copropietarios, sin administrador, que puede resultar, como en este caso, peor el remedio que la enfermedad. Entonces, el artículo 21 de la ley de propiedad horizontal le permite a la comunidad de copropietarios, a uno o a varios propietarios, cuando no existe una junta de condominio, tomar decisiones que lo que nosotros podemos llamar de algunas admisiones de conservación y administración que sean de urgente necesidad. Entonces, si no hay una junta de condominio, estas personas que voluntariamente se ofrecen a evitar la ruina del edificio solamente pudieran tomar decisiones de urgente necesidad siempre y cuando demuestran la urgencia y además de eso, conserven los comprobantes. No hay obligatoriedad porque justamente esa misma ley de propiedad horizontal que nos rige dice que solamente hace fe contra el moroso los acuerdos inscritos por el administrador o, perdón, los acuerdos inscritos en el libro de actas de acuerdos, el libro de lo que llaman un libro de juntas de condominio, bien se ha hecho por el administrador en este caso o por la comunidad de copropietarios. En este caso nos dicen que no hubo acta, no hubo asamblea y simplemente hicieron unas designaciones a priori, voluntarias. No hay obligatoriedad, pero hay que tomar con mucho cuidado la buena fe que pudieran tener algunos vecinos de solventar este tipo de problemas. Nuestra recomendación es ir al pie de la letra de lo que dice el artículo 18, convocar una asamblea de copropietarios, hacerlo por la vía de la carta de consulta, si no hay miembros del condominio, de la junta de condominio, o del administrador que puedan tomar la decisión de convocar, pues acudir a un tribunal del municipio con toda la calma para pedir legalmente la constitución de un condominio, de una junta de condominio que junto al administrador, si lo tiene, y la comunidad de copropietarios, pues lleve el balance de la ley de la constitución. Y el condominio, como debe ser, como dice el artículo 18 y 19 de la ley de la constitución. Así damos respuesta al caso de la señora Coromoto Reyes, que nos escribe que se participe.